Este homenaje a todos nuestros padres juadeños Mi padre lo llevo dentro como una luz sonriente Cuando lo llamo a mi mente Cuando en su voz me concentro Mi padre es epicentro de mi fuerza y mi sentido El topaz de mi labrido La sensación que me inspira Yo siento que él respira Mi padre nunca se ha ido Yo siento que él respira Mi padre nunca se ha ido Mi padre es sombra y sol Ojos que brillan sendero Trabajador y guerrero Y una risa de farol Mi padre es el girasol de mi jardín florecido Le da razón al sentido De esta canción que me inspira Cuando yo canto él respira Mi padre nunca se ha ido Cuando yo canto él respira Mi padre nunca se ha ido Este homenaje a todos nuestros padres juadeños Este homenaje a todos nuestros padres juadeños Los que están presentes Los que se han ido a morar en el cielo Un mensaje de cariño Un mensaje de cariño A los padres mutuadeños En esta fecha cantamos Un homenaje Le brindamos Tanto que nos enseñaron Entre el valle y la montaña Aunque ya no estén presentes En un cuadro Estás en nuestras metes En un cuadro En un cuadro ¡Feliz día de los padres! 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 ¡Feliz día de los padres!